Esta es una magna exposición de la distribuidora de Occidente, que precisamente viene de la Perla de Occidente de Guadalajara. Es una galería muy sui generis, les conviene que vengan. Aquí es en frontera número 88, casi esquina Colima. Y aquí tenemos a Ricardo Madaleno. Así es. Ricardo, por lo que sé, tú aparte de ser el dueño de la galería, la distribuidora de Occidente, aparte eres el curador, haces moda, fotografía. Y a mí me gustaría preguntarte la relación que llevas con tus artistas y cuál es tu papel en esa relación como curador y como productor en cuanto a los cuadros. La relación que llevo con los artistas es más que un colectivo, es más bien una especie de hermandad. Es muy familiar, somos como una familia. Todos los artistas son exclusivos de mí, así como yo soy exclusivo de ellos. Tanto en la producción como en el estilo de vida, como en todo lo que hacemos diariamente, hay una total retroalimentación entre los pintores y yo. Me ayudan a resolver muchísimas cosas del negocio y yo les ayudo a resolver entre todos partes del diseño de cada pieza. De que sabes que cómo resuelvo una escena que quiera dar a entender esto. Entonces todos nos ponemos a pensar, a hacer el famoso brainstorming y a poner cada quien su granito. Y al final el pintor va a agarrar lo que más le gustó de todas las propuestas. Pero yo que estoy empapado y me baño diariamente de la cultura popular, internacional, cine, moda, arte, videojuegos, de todo este mundo. El manga, el anime, el cine hollywoodense, tanto como de culto, como de época de oro, como moderno, como de toda la oleada. Soy como una bóveda a veces de referencias tontas desde la escena de los Simpsons hasta, no sé, cine de la época de oro de México, cosas así. Entonces me preguntan a veces cosas y lo logramos resolver juntos, de que les falta una escena y nos ponemos a buscar. Entonces les recomiendo muchas cosas, hay muchos elementos que resolvemos juntos todos. Pero los genios, pues aquí son ellos, pero yo nomás los ayudo ahí un poquito. Muy bien, de acuerdo a lo que me acabas de mencionar sobre la cultura popular internacional, por lo que veo, algunos de tus artistas entran dentro de lo que se considera el low-bro. ¿Tú crees que todos tus artistas están encasillados en el low-bro o alguno se escapa y tiene otra propuesta muy diferente o es más local? ¿O podríamos hablar de un pop art mexicano? ¿O tú cómo ves? Bueno, como lo dijo el maestro Carlos Pérez Buccio, que es nuestro invitado de honor aquí en la exposición, él es un pintor consolidado muy bueno aquí de Ciudad de México, que somos todos fanáticos de él. Él es también fan de nosotros. Él es especialmente muy fan de BMT, que es pintor que hace este tipo de obras. Él se considera un artista del low-bro, BMT, pero creo que lo lleva mucho más allá. Creo que dejó de ser low-bro hace mucho tiempo, tanto en técnica como en idea, como en ejecución. Y en un texto muy bonito que escribió el maestro Carlos Pérez Buccio, que escribe como Los Ángeles el hombre, dijo que ya BMT no es un pintor low-bro, que él ya evolucionó y lo llevó a otros planos. Y tampoco como pop mexicano. Siento que ellos quieren ser pintores de culto. No les importa mucho lo que pase ahorita, sino lo que vaya a pasar cuando ellos ya no estén. ¿Qué va a pasar con su obra? ¿Quién se la va a quedar? ¿Va a representar a México o no? Quieren ser unos representantes a nivel internacional de México y del arte de México. Pero no ahorita, ellos siguen creciendo. O sea, ellos quieren que esto suceda o cuando estén muertos o en 30, 40 años más. Entonces están evolucionando. Y creo que ya de low-bro, ahora sí que creo que ya no es ninguno, porque todos evolucionaron. Por ejemplo, Manuel Rodríguez, pues es muy barroco a veces él. Entonces no... y maneja muy poco referencias de cultura popular o pop. Muchas veces sí lo hace cuando colabora aquí con el maestro BMT. Pero creo que ya no entran en el low-bro. Lo hacían hace como unos dos años. Pero hoy en día ya tienen como su propio estilo. Se podría decir que es un barroco... De hecho, fíjate, justamente el maestro Pérez Bucio dijo que BMT es el rey del barroco porn. Del porno barroco, ¿no? Entonces le dijo así y se me quedó grabado y ya yo le digo así todo el tiempo. Es el rey del barroco porn. Más que low-bro, es como algo así. Muy bien. Y tú consideras entonces que tus artistas en la escena del arte internacional son como más globales o tú consideras a tu galería, a tu proyecto de galería, como global? Sí, sí, la verdad sí. Yo creo que básicamente el 50, 40% de nuestra producción termina en manos extranjeras. Siempre en Europa, en Estados Unidos, porque es muy complicado venderlo aquí. Ahorita México tiene un mercado más basado en lo placentero, en lo digerible, por no decir otras cosas, ¿no? En lo conceptual, cosas así fáciles de hacer, aburridas. Entonces, ahorita las personas no están aquí fijándose mucho o gastando dinero. Coleccionistas, bueno, coleccionistas muy serios, claro que lo entienden y lo compran, ¿no? Pero coleccionistas nuevos como que no. Entonces, sí nos consideramos internacionales ya que la mayoría de cosas se venden en el extranjero. O sea, quedan con colecciones grandes del extranjero. Y en cuanto a la producción de las pinturas, también me refiero al global en el sentido de que hay mucha inspiración de la cinematografía, pues, estadounidense, mucha iconografía de Walt Disney, de otras productoras gringas. Sí, en ese aspecto sí. Bart Simpson. Claro, en ese aspecto sí, sí tenemos, agarramos mucho. Vicky Cerebro. Ándale. Reni Stimpy. Sí, agarran muchos elementos de la cultura popular internacional, bastante. Pero yo creo que con la misma medida tanto esa cultura como la cultura mexicana. Por ejemplo, Manuel Rodríguez y VMT pintan muchos elementos de, por ejemplo, de la época del cine mexicano, Luis Buñuel, cosas tipo Alarma, las coquianchis. Todo ese tipo de cosas y van muy de la mano. No es que haya más de uno ni más del otro. Es una mezcla, yo digo, suculenta de ambas cosas. Como dijo también el maestro Carlos Pérez Buccio sobre la obra de VMT, es un agasajo visual casi comestible. Y sí, son muy pequeños elementos los de la cultura internacional popular, pero que, como todos los pintores de los siglos pasados, ellos reinventan lo que está sucediendo, pintan lo que ven en la sociedad. O sea, no solo la idea loca que les salga de la cabeza o algo conceptual que se les haya ocurrido. Retratan temas sociopolíticos importantes, serios, de los cuales mucha gente no se atreve ni a hablar en sus redes porque luego ya los andan cancelando o porque luego los van a tachar o de macho o de antifémino o de misógino o también de socialista, de mil cosas, ¿no? Entonces es difícil, por eso en México se vende poco o lo pelan muy poco porque te tachan de alguna cosa y se les olvida a la gente que es arte, se les olvida que es solo una cabeza que está retratando lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces pintan un asesinato y ya dicen asesino. Es como, pues no, más bien tú eres un ignorante que no supo diferenciar la vida real del arte, ¿no? Es arte y tiene que haber una gran diferencia y últimamente se ha perdido aquí en México. Entonces la gente tiene miedo, los artistas tienen miedo, los críticos tienen miedo y todo el mundo se queda calladito. Entonces, pues sí, estamos buscando el gritar, el apuntar dedos y gritar porque siento yo que ya el público también se está cansando de tanto nepotismo y mediocridad en cuanto a, digo, estamos ahorita en Frontera 88 en Roma Norte, en Ciudad de México y estamos rodeados de las mejores galerías de Ciudad de México que, que pues es una vergüenza la verdad, está, está, da pena. Entonces, los mismos dueños de dichos lugares y de, y de, y de coleccionistas de aquí vinieron a ver este show y sí dijeron qué barbaridad. O sea, esto urge que se, que se esparza por toda la ciudad, urge que México empiece otra vez a revalorizar la verdadera técnica, lo real del arte, ¿no? El, la, la crítica, todo el, no nada más el, te pongo ahí un pedazo de popó y ya vendo bien caro, ¿no? O sea, por no decir otra cosa. Sí, mencionabas tú acerca de, de que tus artistas o tú concibes que van a ser relevantes en el futuro. ¿Tú consideras que tus artistas y, y tu visión que tienes sobre ellos y, y el, el, el curso que está llevando tu, tu galería y tus artistas en un futuro van a ser como la voz cantante o van a crear tendencia, ya que, pues se separen más del lowbrow o, 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 o tengan más peso cultural en la juventud o, o. Es lo que ellos quieren, yo también es lo que quiero, es lo que se busca, por eso sí manejan una técnica con realismo y figurativa, pero siempre cambiante, están, son jóvenes todavía, todos, todos tienen menos de 35 años, entonces están buscando, y lo han encontrado cada año, pero están buscando a ese algo que, que, que le vuele la cabeza a todo quien lo vea, no nada más al que le gusta este tipo de arte, están buscando ser, no sé, próximo Velázquez, Orozco, o sea, quieren ser como, como los grandes muralistas del viejo México, como los grandes directores del viejo México, como Luis Buñuel, por así decirlo, también manejar un surrealismo que, que, que quieren enfrascar el, el, el sentimiento mexicano de lo que está pasando, que es lo que hace un verdadero pintor, como todos sus predecesores barrocos del romanticismo, hablemos, este, de Orozco ahorita, por ejemplo, él encerraba lo que estaba pasando, la lucha indígena, los, las dictaduras, los liberadores, basta con ir a Guadalajara y ver sus murales en el Hospicio Cabañas y todo eso, es un retrato de lo que había en México y de lo que estaba pasando en México, le di, fue grande, pero fue mucho más grande al morir, él ya no está con nosotros y cada día es más importante, cada día es más costoso, más grande, más imitado y más buscado y es lo que todos ellos, este, y yo estamos buscando, como que sí, en un futuro, no, no que impongan tendencia y que quieran que les copien, pero sí, sí que creen un estándar y una base en lo que, en lo que debe el arte mexicano seguir representando, ¿no? Antes teníamos a Luis Buñuel, ahora tenemos Mis Reyes contra Godínez y son muy pocos los que todavía siento yo que nos representan, el gran maestro Iñarritu, todas las obras modernas de todos nuestros directores mexicanos, no sé, Amores Perros, que me la volví a ver el otro día como por veinteava vez que llegué a Ciudad de México, me quise bañar otra vez de la cultura, me aventé otra vez a Amores Perros dos veces y son muy pocos, o sea, es muy poco lo que hay y también en la pintura, o sea, es muy poquito, entonces, quieren como volver a rescatar todo esto que es poca gente la que lo hace y es como inspirar, sí, a generaciones futuras, pero no a imitar, sino a inspirar para que les vuele la cabeza y cada quien cree su propia nueva tendencia y es lo que buscamos. Pues bueno, es muy agradable ver, saber de tu entusiasmo respecto a la pintura, porque décadas anteriores han decretado que la pintura ha muerto y que ahora se imponen las ideas o el arte no objetual o pues todas las prácticas conceptuales, ¿no? y por lo que veo tú tienes mucho optimismo con las imágenes creadas por la pintura y a mí sobre todo, sobre todo me parece que es muy relevante por los temas densos que tocan, la sexualidad, las fechorías o las cosas sanguinarias que hacen los narcos, ¿tú cómo te sientes con esos temas tan pesados y que pues son muy fuertes? Pues siento yo que se deben de retratar, o sea, es la realidad en la que vivimos, de hecho, nuevamente para volver a citar al maestro Carlos Pérez Buccio que nos ha hecho varios textos, es pintura violenta para un país violento, o sea, porque es lo que es, o sea, vas por la calle y te haces de la vista gorda y ya te asaltaron y no importa, no le digas a la policía porque luego qué miedo, te vienen y te ponen dedo y se tiene que retratar lo que está pasando, por eso mencioné a los grandes, verdaderos directores de cine actuales, por eso mencioné la película, por ejemplo, Amores Perros, que es hermosa, pero es fuertísima, es algo fuertísimo, pero eso es lo que se vive todos los días, o sea, historias como la que le sucede, por ejemplo, a Gael García en esa película, es algo que le pasan a 30 mil pelados aquí en la colonia de al lado, todos los días y son historias dignas de contar, es información digna de verse, de esparcir, y sí es agresiva, sí manejan mucho la sexualidad, lo que pasa en el país con el narco, no en una forma criticando al narco ni al gobierno, es una crítica social general, simplemente retratan lo que sucede, luchas de géneros, luchas de clases sociales, y a veces no le gusta el de arriba, a veces no le gusta el de abajo, a veces el de abajo cree que estamos con el de arriba, a veces viceversa, y que quede claro que es como una total imparcialidad, y es nada más como llevar la información, también ahorita lo que comentabas en la pregunta, que también es parte de un texto, otra vez citando al maestro Carlos Pérez Bucio, que nos entiende y nos escribe así a la perfección, que él dice, en el mundo de las artes visuales, si lo que importa es la idea, ¿para qué aspirar a ser visuales? O sea, entonces, la pintura nunca va a morir, dicen que muere, pero la pintura es algo que jamás va a morir, o sea, vete a cualquier museo de Europa de los más importantes, te metes, y ¿qué es lo más costoso del mundo y lo más importante que hay en el mundo del arte? Es pintura, no es el baño, el urinal de Ducamp, no es el palo este de quién sabe quién, de bronce, no, es la pintura, y siempre va a ser la pintura, porque la pintura planta cara al espectador, la pintura, más la figurativa, no te la tienen que estar explicando, o sea, te escupe en la cara y te dice lo que está pasando, la buena pintura es como un buen filme, siento yo, es como un buen álbum musical, de algún buen artista. Muy bien, pues las últimas palabras que quieras invitar a la gente o algo. Pues que vengan, que vengan a ver, que se den un baño de otro tipo de cultura, si ya están hartos, no sé, del nepotismo, de la mediocridad, de otro tipo de gestores culturales, llamémosle gestores culturales, porque es puro oportunismo. Vengan, vean, dense un baño, revivan lo que es la verdadera pintura, o sea, vuelvan a creer, como dicen que la pintura está muerta, ¿no? Es como, pues yo la veo vivísima, y toda la gente que vino estas dos semanas, digo, no quiero ser de que, ay, está bien bonito lo que hacemos, pero se quedaron de a seis, o sea, me dice uno de mis pintores, me dijo, güey, le hubiéramos hablado a Huggies o a Pampers para poner un stand de pañales en la entrada, porque todos salieron cagados, o sea, la gente no lo podían creer, o sea, decían, ¿qué es esto? Donde estaba, y gracias por enseñarlo, y pues sí, me dio mucho gusto que la gente otra vez vuelva a creer y a ver el arte como lo que era antes, ¿no? O sea, una fuerza que mueve, no nada más déjame, me compro este cuadrito color azul para que mi sala se vea bonita, no, 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 vamos yendo a museos y vamos diciendo cosas, el arte tiene que representar lo que sucede en la sociedad, el arte es el, el arte al final del día es lo que también el cine hoy en día, pues en los últimos 100 años, pero el arte pictórico creo que es el, el verdadero, el verdadero testigo que a las generaciones futuras les va a mostrar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y, y continúa. Pues muy bien, amigos, son las palabras de Ricardo Magdaleno. Magdaleno. Magdaleno, Ricardo Magdaleno, y yo los exhorto a que vengan a Frontera, número 88, casi a esquina con Colima, y miren, para que vean que la pintura está viva, para que se les antoje venir a ver esto, que esto es muy contundente. Acá está algo más fuerte, este es del gran maestro, es casi ese emblemático, BMT. Manuel Rodríguez, por acá. Manuel Rodríguez, por acá. Manuel Rodríguez, por acá.